Déjala por mi herido asco Déjala volar, déjala volar corazón Que si se va, no la olvidarás Deja que sea su sala, la pulsante de su suerte Que se vaya para siempre ¡Gracias! 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 Yo sé que voy a llorar sin tu lugar, pero yo voy a borrar otra ilusión, en cambio tú llorarás hasta el final, porque nunca encontrarás otro amor. ¡Gracias! 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 cumpleaños, porque tú pareces el santo. ¿Una qué? Una pierna. Max todavía tiene cuatro hijas y una pierna. ¿Miley? Casualidad, ahora casualidad. ¿Qué Max Castro? ¿No has escuchado a Max Castro? Yo no necesito escuchar a Max Castro, es más antigua que la patada. ¿No has escuchado a Max Castro? Casualidad, no es de Max Castro, será la nueva versión. Por eso P, versión acústica. P, no, yo toco... No pasa nada. Casualidad. No, ya no se acuerda, ya. No, nunca me ha gustado ese tipo de música. Oye, eso es de guay no guay no. Eso es de la vernacular ahora. ¿Cómo llegó cantando una vez? ¿Cómo era eso de prodizar que cantaba? ¿Cuál? ¿Tina boca? No, otro era. ¿Cuál era? Uno, que llegaste cantando un año. ¿Qué canción? Yo tampoco me acuerdo. Entonces no es mentira. No, no, eso no. ¿Cómo era lo que cantabas? Yo no me acuerdo, pero era prodizar, hermano. No, no, que cantaba, no, que me aburrido. No, no. ¿Ensa a ta mesa? ¿ Dat estuvo el novito. No, ni si. Gente, a mi primo el dueño exacto no toma nada embar. Hacienda abuela. Sepiche a la hija. Ah ala, hasta ahí. Viste que mi garganta, el cops on ¿Te vas a emborrachar hoy? Ni en su cumpleaños voy a viajar por la tierra. ¿Te acabaste? ¿Te acabó ya negro? ¿Ya dice? Ayúdame, déjate, va de la campaña. ¡No! Voy a agarrarlo, voy a agarrar la fuerza también. Casey, salte ahí. Salte, salte. Hombre es maltratado. Sí, 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 sí. Manuel, ¿cerveza o pisco? ¿Pisco? Pisco, Manuel, pisco. Gordo, sácame un pisco de ahí atrás. ¿Esto de qué es? ¿Tuyo, pues? También. Negrito, estás engordando. ¿Tienes con qué mezclamos? ¡Oh, está bien especial! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sanieves, toma muy rápido! ¿Verdad? ¡Está con sed! ¡Ahí atrás, Miguel! ¡Ahora mismo! ¡Esto de química! ¡Este uno seguro es mío! ¡A tuya la tuya, ya lo boté! ¡Este es tuyo! ¡Y dale una chilindiana a mi mujer, porque si no, no va a filmar bien! ¡Pérate, hija! ¡Estoy ocupada! Casey, por favor, siéntate, bonita. Casey, that's nice. ¡Ya, siéntate, Capri, siéntate! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!